En un video anterior del señor Zeta, nos referimos al multiverso en el que conviven tres Milta Legrán Uruguayas, chiquita imitación de Milta, chiquita imitación de Chichita, que por transitiva es una imitación de Milta, y Sergio Puglia. ¡Yo me llamo Sergio Puglia! ¡No soy una Milta Legrán! Sin embargo, ignorábamos que esto era solo la punta del iceberg, de lo que algunos ya llaman, el Miltaverso. Pa, me mataste. Visita, carito, el Miltaverso, un universo de tramas y personajes que nos deja de expandirse, aumentando el caos existencial. Como cuando Puglia, la tercera Milta Uruguaya, visitó a chiquita, la segunda, y no solo la visitó, sino que además ésta se quitó el disfraz y juntos homenajearon a Cacho, creador de la primera Milta, y por ende, de ellos mismos. Gracias por haber venido al programa. Por favor. Y para mí es un placer poder invitar a este gran fenómeno que fue Cacho de la Cruz. Bueno, un ser excepcional. Y qué decir de aquel histórico día en que Cacho, disfrazado de chichita, saludó al responsable de chiquita, pero disfrazado este de Cacho de Chinche. Bombas, bombas, bombas. Y por si fuera poco, luego del escándalo en polémica, Julio Ríos, autor intelectual de la tercera Milta Yoruba, recibió en la peluquería a una nueva Milta Legrán Uruguaya. ¿Perdón, cómo? Sí, carlitos. Como escuchaste, una nueva Milta Legrán Uruguaya, la cuarta. ¡Fuerte el aplauso para la señora Milta Legrán! Lo curioso es que este programa fue emitido horas después del escándalo con Publia, pero habría sido grabado antes. O sea, Ríos conoció a la cuarta Milta antes de haber concebido a la tercera, construyendo así una parábola espaciotemporal cuyas consecuencias aún están por verse. Creo que está elevando la vara muy alta. Ahora, existe un dato que podría cambiarlo todo. Absolutamente todo. ¡Todo! A ver si queda claro. ¡Todo! Siempre partimos de la idea de que Chichita era una imitación de Milta, algo que no obstante fue desmentido por el propio Pacho de la Cruz. Mucha gente cree que yo imitaba a Milta Legrán. Mentira, yo nunca imité a Milta Legrán. Y creo que empecé a hacerlo antes que ella, Milta Legrán. Mucha gente cree que yo imitaba a Milta Legrán. Mentira, yo nunca imité a Milta Legrán. Y creo que empecé a hacerlo antes que ella, Milta Legrán. Según archivos desclasificados de la CIA, el primer almuerzo de la viva argentina data de 1968, mientras que el primer programa del show del mediodía, donde tenía lugar el sketch de Chichita, ocurrió en 1962. Se va todo al carajo. Sin embargo, hasta el día de hoy nadie sabe exactamente en qué año surgió Chichita, siendo este uno de los grandes misterios del Miltaverso. ¿Y qué pasaría si finalmente Milta Legrán no es más que una imitación de Chichita? Me fumé un churrito y no estoy como para responder estas preguntas. Si las empleadas de Milta eran imitadas por el mayordomo de Chichita, y este a su vez es imitado por el mayordomo de Chichita, podemos ya adelantar la existencia de un tercer mayordomo a la sombra de la cuarta Milta. Chichita visitó a Milta buscando establecer una alianza para derrocar a las otras Milta locales. ¿Y de quién realmente es hijo Maxi de la Cruz? ¿Será Maxi el portal que comunica a todos los protagonistas del Miltaverso? Y lo más importante, ¿cuántos años cumplía la luz? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Así está el Uruguay por culpa de la maldita droga en Uruguay. Quiero dedicarme a esto 100% del día desde que me levanto en la mañana hasta que me voy a dormir. Y los paisanos le dicen El astor y vergarismo Como uno es un hombre de campo Los pollos son animales, las ovejas son animales Y hasta las piedras salen Volvieron las carteras Volvieron las carteras Las vacas son animales, los cerdos son animales ¿A dónde van? Hablemos de campo El día que lo monté en el medio del campo me miró como diciendo Te doy la cola